Pini, pi, pi de la fila Pini, pi, pi de la fila Yo soy el pan Jalentira Mejor conocido como Pity de la Mila Este es el estilo de Pity de la Mila Pity de la Mila, Pity de la Mila Este es el estilo de Pity de la Mila Pity de la Mila, Pity de la Mila Oye mami ya tu sabes que el gengón soy yo Pity de la Mila, el maestro de barrio Pity Boy Este yo siente como el rico, este es la papilla Yo soy el caballo de gira, mejor conocido como Bill de la Anguilla Este es el estilo de Bill de la Anguilla Bill de la Anguilla Este es el estilo de Bill de la Anguilla Bill de la Anguilla Yo soy el caballo de gira, mejor conocido como Bill de la Anguilla Este es el estilo de Bill de la Anguilla Bill de la Anguilla Mami, ya tu sabes quien llego El platito rico Con DJ Jerry Con Frank Los bitchy boys Ya tu sabes que cuando soy yo la lengua esta peta de calle record Probe dinero Ya tu sabes como es esto El platito rico El platito rico El platito rico El platito rico